Tiempo de informarle, gracias por permanecer junto a nosotros, le vamos a contar ahora sobre un incendio que ha ocurrido en Sacaba, Cochabamba, esto en horas de la madrugada de la jornada pasada. Los bomberos lograron controlar las llamas, sin embargo el fuego inició cerca de las 20 horas de este lunes y en poco más de una hora fue controlado. No se registran heridos afortunadamente. A las 8 de la noche de este lunes se produjo este incendio en una fábrica de plásticos ubicada en la zona de Arocagua en el kilómetro 3 camino a Sacaba, Cochabamba. Según periodistas de la red Bolivisión que han podido constatar en el lugar en horas de la mañana, seguía todavía algunas partes de esta fábrica con fuego, sin embargo, posteriormente han llegado los bomberos y también efectivos policiales para poder cuantificar los daños que deja este incendio en este plástico. Vamos a contarle ahora sobre los casos de coronavirus que se están registrando tanto en Santa Cruz como en el Beni. Lamentablemente son las dos ciudades y departamentos que más casos registran. El Ministerio de Salud ha informado que este lunes se registraron 175 nuevos casos de COVID-19. El total de confirmados en todo el país es de 4.263. Este lunes se reportan 175 nuevos casos de coronavirus, siendo los departamentos, como le decíamos al principio, de Santa Cruz y Beni los que concentran mayor cantidad de contagios, con 131 y 30 de manera respectiva. La cifra total acumulada es de 4.263 en todo el país. El resto de pacientes está distribuido de la siguiente manera. La Paz 7, Cochabamba 4, Oruro 2 y Potosí 1. Hablamos ahora de lo que sucede con el transporte público en la ciudad de La Paz porque se está barajando la posibilidad de que vuelvan a retomar sus labores el próximo 31 de mayo. Por su parte, el alcalde Luis Revilla dijo que se debe establecer un protocolo de bioseguridad en el transporte y dijo que si se incrementa en los casos de COVID-19, con la flexibilización de la cuarentena, se va a volver un confinamiento total. La alcaldía de La Paz informó que se podría retomar esta situación, esta labor de los transportistas, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Esto fue declarado por el alcalde, justamente Luis Revilla, que informó sobre la apertura de la cuarentena y que la misma será progresiva. No se descarta volver a una cuarentena rígida si se presenta un incremento de casos de coronavirus en la capital paseña. Continuamos con la información de la ciudad de La Paz y le contamos que la alcaldía justamente ha hecho un pedido especial. A las personas que ya superaron el COVID-19, les pide donar su sangre para el tratamiento de plasma hipermune que se aplica a otros pacientes enfermos. Las pruebas se realizan en el Hospital Municipal La Portada, donde además ya se realiza la transfusión. Hacemos un llamado a todos los pacientes que se han recuperado en diferentes instituciones para que puedan ser nuestros donantes y así poner el granito de arena en esta batalla, afirmaron autoridades. Gracias por su atención. Retornamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.